Vamos a vivir, vamos a vivir bailando Está en el restaurante del aeropuerto Del aeropuerto Es que es la más cabronda, se me quita aquella que es el de mi, cabrón ¿Qué? Eh... Antes de mi hubo otro chamo En el nuevo creo que la dejó ella tambien La cosa fue... Ellos dos se dejaron Ella comenzó conmigo literalmente como a los tres días, cabrón Una cosa estúpida, pero ella ya ha mojado conociéndolo ¿Cómo? Después la dejé yo y sin joder creo que al... Dos semanas cabrón, ya venía otro cabrón. Una cosa estúpida cabrón. Nosotras dos. No. Hola Carla. Soy Cosentina. Tu hermana y yo estamos en el café cerca del barrio. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Cosentina. Ay, el otro no era San Sebastián. El otro era de Bayamón y Mayor, cabrón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no entiendo que... ¿Por qué carajos los mayores le tiran a las de escuela, cabrón? Cadófilo. ¿Cómo puedes... cabrón? Yo tenía una compañera de... de taller que quedó preña, cabrón. Cuando yo me fui de la escuela... Creo que... Creo que en 2022... Creo que en 2022 a... No, no, en 2022. ¡Séprende! No sé, en el principio. No sé, en el principio. En el principio, cabrón. Cuando yo me fui la cabrón estaba preña, cabrón. Y creo que... Y creo que... Y creo que no iba a aguantar, cabrón. Que la madre iba a querer cuidar al hijo, etc. Así que lo más seguro ya tiene el hijo, cabrón. No se ha agradado todavía, ya tiene un hijo, cabrón. Y creo que... Ya tiene un hijo, cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Más y más y más! ¡Estoy cagando! ¡Estoy cagando! ¡Estoy cagando! ¡Estoy cagando! ¡Gablo, cabrón! ¡Sacaste, cabrón! ¡No me diva aquí, huevo! ¡Guauu! ¡Gablo, cabrón! yo quería que me metiera un hancho antes de morirte ya lo y tenemos el punto, estamos peleando que malo suerte un hancho en este cabrón? no tiene este cabrón en la cabeza vámonos brody, vámonos, vámonos morí cabrón morí cabrón espera la Messi sola acá, bro me cago en la puta animación la animación esa siempre me jode me cago en la vida me cago en la y 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 es la magia y los saltos en el tiempo cabrón cuando un anime comienza con un saltos en el tiempo tu te jodes como que se pierde no se pierde pero hay veces que se saltan cosas y se las dejan y no las explican este cabrón anime no tiene errores en ningún lado por eso que yo te lo recomiendo en verdad porque el anime no conozco a nadie que no le guste es que en análisis le de mala nota la que es la que me tiene 12 capitulos y una pelicula y en esos 12 capitulos y una pelicula te cuentan una historia hija de puta y bien profunda y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Algo a la mente! ¡Suscríbete! ¡Cuzva, bach! ¡Ah! ¡Si aquí está el estafón No, 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 no ¡Uno, no, no! ¡Se lo declara! ¡De acuerdo! ¡El ojo es que me heale! Tengo un tiro, tengo un tiro, lo maté Tengo un tiro, lo maté Tengo un tiro, lo maté Tengo una parrueta Tengo un tiro Corvette Valencia Valencia Que maldita oh, que llico jajaja sin jevo, sin jevo no se debe ayudar ah, hay un cambio es lo único que haga, es lo único que haga es lo único que haga, es lo único que haga va a poder un break en fuego cuando lo haga a ver si, si no vuelvo chequeamos mañana yo me voy ah, dale ah, segura ah, dale ahí yo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ VANES GÚLLITА! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un €1m! ¡Gracias! ¡No, no... ¡Everybody! You were weak. Etching through... We can go where we wanted... Call the coordinates Bogders here. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡�uscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora tenemos dos misters Ya, ya no hay Ya, ya no hay Turaco es brillante ¡I heal the tank! ¡I heal the tank! Eso es muy Moira ¡I heal the tank! ¡Safi! ¡I heal the tank! ¡Safi! ¡I have so much damage! ¡I have so much speed! ¡Safi leave you like a group of pig! ¡Safi! He's so low, that little cut She doesn't have the health pack, she didn't pick the health pack up ¡Kill the echo! ¡Kill the echo! ¡Denied! Probably got health right now ¡I will turn down to pieces! ¡Ana, heal the tank! ¡Ana! ¡I can't! Ignore the ball, straight up ignore it ¡Ana, heal the tank! ¡Ana, heal the tank! ¡Gracias! Ok, I was gonna say, I better have... I was gonna say, I better have... With the screaming eye-mealers attack! I use the entire ultrase I use the entire ultrase ¡Estoy en un poco! ¡Oye! ¡Fuera la hacha! ¡Fuera la hacha! ¡Fuera la hacha! ¡Fuera la hacha! ¡Legid! Si, si no puedes hacer eso, ¡estás bien! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¿Estás malo? Oh, the way you're walking, I think. Grab that towel and wipe it out. See that red towel right there? Alright. Go to the right there. I got an assist on that player if I happen to try to suck the ball off and suck the air off. I think I literally destroyed it. I am very low on the team. I destroy and heal the tank, I destroy and heal the tank, I destroy and I heal the tank. It's not possible, oh shit. I'm being in my defense, you're not from here. The Junkrat ditched back to get away from you. Hey, hey, get out from over there. Up here and down. Behind. Another turn of fate's wheel. Yes. And she just instantly turned around. I wasn't making noise. What? What do you do? Are you holding the cover? What? Ah! I'm trying to save you. No, I know. I take it off. I'm trying to go close. ¡De acuerdo! No lo pego, lo pego. ¡Gracias! Heel check. Heel check. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te voy a testar! ¡Joia, wünsica que te queda mejor! ¡Suscríbete al canal! Ok, ¡y te ves! ¡Gracias para eso! ¡No te voy a descarlla! ¡No te voy a descargarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Come here, Silly. Yes. Right here? Sorry, I was in the restroom. No likely excuse. I keep getting rid of you. You can even try to hit my gun. They had me. Oh, that's the combo. You're supposed to retire. That's your two-shot combo. Oh my god, I got another better clip. You just didn't realize it yet. You're smart. Oh, you could do the two-shot combo with the melee, right? So you can get the melee first and then the two-shot combo? I hear it. Oh, I was trying to look forward. Yeah, that's really what I have like yesterday. That's right. You're appearing off-loving. Yeah. 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 Oh. That's right. That's right. That's right. That's right. It's just three minutes. That's right. I can't wait for the phone to say that. I'm sure it's gonna get up. You're comfortable. That's really having a breakfast. I don't know. I'm sure. I'm sure. You are coming off. I'm sure. That's right. I can't wait before you say that. Oh, you got him. I'm pretty sure. He died pre-spelling. I'm sure. I'm sure. Uh, circumstances. She does have a combo that's kind of like fun. Just that short video I put into the chat. I think that's the reason why I enjoyed that. He's good for mid, mid-range. Dive comps. Really, really good for dive comps. I like ventures. Oh, bro. Bob, no ventures. Surprised. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, I tried to get up there. I think you could. You just have to not suck. Oh, I can't burrow underground when I'm injured. What? I'm not surprised on that. I literally can't use any of my abilities. It's fucking wonderful. I'm not surprised. I love it. It's such a wonderful mechanic. Cool out. High header. Round two. Fight. And. Hmm. Kind of help. Yes, he did. Oh, wait a second. Oh, wait a second. There could have been more than two pixels in this. Oh, my God. They're free as genie like a motherfucker. Round two. Fight. Oh, they're... They're free as genie like a motherfucker. Oh, I believe. Oh, I believe them. I, 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 I believe them. Yeah. I just like... Enemy's attacking the objective. Oh, they're... They're, uh... What I wanna know is how the... This is your thing! What the hinder snap should be when it was on the ground. And it's so vids you can judge me. i wanted to see that kill cam yes okay the kree hit perfect headshots on me yes when i'm when i'm doing the little spam thing uh-huh uh-huh yeah i bet he did yeah no i love it when i'm doing this right it's time to get to work locked and loaded who's ready to get this done merci thank you yeah five four three two one three two capture the object it is not over yet we can turn this around yeah you have to say castle a lot of these idiots don't know who that is oh no 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 it's cause they'll if you say kree they're like oh you're uh and now they're talking about enemies uh-huh 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 yeah uh-huh uh-huh No! ¡Hi, Chris! ¡He's low! ¡Oh, my God! ¿Cómo se va a finir? ¡Games, quap! ¡Garpage! ¡He turned that up! ¡No one can stop me! ¡Sé careful! ¡Stay near the immortality field! ¡Sé careful! ¡Sé careful! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Baday stuck on me while underground! ¡And pulled me out of this! ¡What is this?! There's a BAB right next to me and I figured it out. Okay, I know they did a lot worse than the map that's closed than the map that's open. Yeah. Hmm. Teamers. Is this one a scratch or a hoist? I wasn't listening. This one's... more open. I think what needs to change is Mr. Bean's attitude. I think what needs to change is Mr. Bean's attitude. Ah! Ah! Round of healing! Ha! Ah! Ah! I can dig that. Ah! 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 Onearmine! 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 So, just doing my thing. i got out i actually did come over there i went over there to save you i was like i'm gonna kill this widow i'm probably gonna die doing it but it's okay oh fair enough shame we gotta hop oh wait right everyone's getting better hey deramiya what are you doing here he left didn't he i fucking needed a hit yeah i've never played with jeremy no but did he have a bullfrog you know that one left side left side bro bro i fucking eat straight holy shit 175 hp and they did can you say she got eatus belitus heroes never die let them up round up here little men are into the wrong way they need a brutality field thanks for the help tarant bosses get the tracer eat her i've never used my ult by the way i just kill people with my regular shits the ult's so hard mr bing could really use a hug right now mr bing could really use a hug right now aw it's okay so much happens wait look no i can show you the london you know i can't i can't i can't i'm sorry you know i can't i can't come in i can't ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! Están ganando una vez. ¡No! ¿Cómo se puede bajar? ¡Oh! ¡No! ¿Maldas? ¿Pero por qué? No. ¡No! ¡Oh! ¡Ok! Ok, ok. No, no. I should go on support. I should go on support. I need to destroy the tank. Well, they don't have a tank. I almost got Blizzard. I need this passive too. Every time you use them, you're almost ready. Shit, stupid as fuck. Put them in the crowd. Join me in defending the payload. Let the Kitsune guide you. What's her ultimate ability? What's her ultimate ability? What's her ultimate ability? What's her ultimate ability? Um... Let him in here. Let him in here. There's less than every mistake. Yeah. Ah! I almost killed one of the healers. I almost killed one of the healers. I almost killed one of the healers. The reason I got me is because they have a Genji. Genji almost died. I'm not looking for people. I'm not looking for people. I'm not looking for people. Oh, I got a피. I got a loot. Any enemies are unsighted. Any enemies are unsighted. Any enemies are going to die. Try to destroy the turret. Let's run my turret. oh my god that is fucking crazy bruh who the fuck was at that bitch are you okay snowball time's almost up let's go damn it go the fucking maugust Oh my goodness Grace is still behind us I can't kill the fucking mountain dude no way Oh 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 What does that have to do with anything? All I said was you gotta unblock Scrant or otherwise he's gonna kick you from the group I didn't say anything about your damn rank bro I don't care about your rank Look Scrumpland if you don't Wait did I did that, did I squelch him? Oh no it's, it's blanked out I can't do it It's too deep You have a sombrero Oh Oh You can do it Scrumpland I say that was sorry Are you doing it? You gotta unblock him bro Tell me you got ten seconds I love I love homie Karina said no kick him We gon vibe We gon vibe there I 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 No, no, no. No, no, no. No, no. You're lucky I lagged. That was a good shot though. I finished figuring my move. Now, let's go. 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 I almost killed him. ¡Suscríbete al canal! 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 Well, at least I helped you guys escape. Oh my god, ma'am, it's so fun. It's fun to see yourself. Well, please help us out. What the hell you talking about? That's why I'm walking the fuck off around here. Yo, there's three people on high ground. Bricky more, bricky more, bricky more. Yo, I missed. What the fuck are you doing, bitch? What's that good? I'm trying to get the blood flow. It's never boring around me. It's never boring around me. It's never boring around me. I turned into a spawner. They didn't even leave a spawner. No worries. Play of the game. I'm trying to beat you. No, we're going to die. I'm trying to beat you. I'll do the game. I'm trying to beat you. me favor bro yeah what is it can you unscolt your my boy Scranicus yes I did I am black prince infeliz hey he don't want that bro it's all you know hey wait I gotta do it to young walk oh yeah we about to have the damn dynamic duo Look, Scrumbland, I'm really sorry about all the things that I said. Do you have the Ace Winston skin? Yes, I do. Okay, we can be friends. As long as you got the Ace Winston skin, you know what? It's all coolin'. Alright, Scrumbland, can you add me, please? No. No, we'll wait for that. We gotta cook for a while. We gotta, like, marinate and be homies. Well, can you at least give me a follow on my Twitch channel? I'm live, by the way. Hell no. Shut up, bruh. Me and Roberts are cookin'. Long time no see, Roberts. Yeah, how's everything going? You know, I can't complain. He wants you on your hands and knees. It's going pretty well. Easy. That's crazy. You be sipping that whiskey tonight, Roberts? Bro, this new character is ass. Take it to the practice range real quick. Yes, but my dad, yeah, but my dad doesn't want me to do that. That's fine. Listen to your dad. This is not the practice range. I was afraid of this. Yeah, I know. I hit the wrong shit. I was talking to Roberts. About, like, listening to dad and stuff. Welcome to the process. Oh, you sure about that? So fucking fun. Reservation, just checking my coat. My inspiration, never let it drag on the floor. Turn to the moat, I've been friends to a bro. That level, somebody kicked out a door. Avoid in the herd, right in the circle. We may have a door. Our mission awaits us. It's never boring around me. It's never boring around me. It's never boring around me. Roberts, have you played Venture? Mmm, no. Well, that's because I main Baptiste and Doomfist. Oh, you're a Baptiste main now? Your name is Robert Doomfist. I main both Baptiste and Doomfist. Robert Doomfist. I mean, Arthur do got a point. I lit myself on fire. No, your name is Robert Doomfist. I need some heals. I need some heals. Oh my god, he just went fucking into this thing. Oh, yeah. In all fairness, Robert's is Luke learning a new hero. He's gonna be a Venture main soon. Hell no. Karina's gonna be a Venture main soon. Oh, I walked into that. I ain't got all of this. Alright. Is it time to lock in? Come on, I need heals. What the fuck are you talking about? You want it by yourself, you dumbass? What the fuck are you talking about? You need heals? What the fuck? I literally just watched you walk past me into four people, bro. What the fuck are you talking about? You need heals. You need better coordination. What? What dickheads, huh? What the fuck are you talking about? What a fucking dickhead. Got to go big. That taste of a joke. I'm out of my space right now, bro. But they could have VJD or any Kicked. We have VJD. That was what you said about. Oh, boy. Do they have a passive gear yet? I'm coming from. Fuck that. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Use the mob. Use the mob. We can push main a little bit. Shield 1. I destroyed the monkey I destroyed the Moira Oh, you destroyed him I don't see you on cookie He destroyed the monkey Hey, he destroyed monkey No, Robert protect me I better die At least I killed their Moira Two in, two in, two in Get him, there's three, there's three There's three in the net It is three, it is three Why aren't we in here? I don't know, why didn't you all go in there, bro? I got three in there I've got you in my sights A fucking high adventure already My ultimate is ready Alright, I'm getting soloed in, okay I can't die I've still got more stuff to see I can't die I can't die I can't die I almost threw out there, Lucio You know what? That's it I'm gonna go, Reaper Ooh lo! I'm taking this monkey now Don't wipe your droid God! You got the monkey! Dad! There's a Back around point Got the monkeys ¡Suscríbete al canal! 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 i almost got out there ¿Estás hablando de quien estaba hablando todo el tiempo? ¡Oh, Dios mío! No te voy a mentir. No te voy a mentir. No te voy a mentir. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! I'm not a fan of setbacks. ¡No compatible mules, then, Bob! ¡Oh! Tasty fellas, combo bro. ¡Handive some lite terro, Bob! ¡Face the Sun Route! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Heal Arthur! ¡Heal Arthur! ¡Fuckin' for healing Arthur! ¡Ah, no! ¡Fuckin' yo! ¡Suscríbete al canal! ¿This shit's all mean? Um... I forgot about Nipzig. I mean I'm gonna go play with Levi ¿Para qué? No, 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 hold on, no, 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 no has to go anywhere real quick, hold on real quick and look at your DM real quick on PlayStation. Oh. I was afraid of this. No sector is attacking cities all over the globe. I am updating the world map with the latest developments. Winston, la misión en Gothenburg fue un saludo. I'll just leave, it's okay. Karina, we vibing for real. It's okay. Are you sure? Ask Levi if he wants to join, because Roberts will understand. We're going to play with another homie. I didn't mean to kick you like that, Robert. I was going to tell you, we're going to play with another homie, okay? Okay. Alright, have a good night, Roberts. Make sure you add me, or send me a friend request, okay? Okay, I got you, sir. Alright, thanks. Yup. Okay. Alright. Thank you. Okay. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Trabajo a Hidana! ¡Extrepid explorers! ¡Es hora de ir a trabajar! ¡Halo! ¡No errores! ¡No mercy! ¡Aleluya! ¡I prefer to work alone! ¡But I suppose you will go! ¡Bonjour! ¡Ah! ¡Five! ¡Four! ¡Three! ¡Two! ¡One! ¡Attack! ¡Comence! ¡Five! 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 ¡Aleluya! ¡Five! ¡Five! ¡é cosas! ¡Cantando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡We've got this! ¡Fighting! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¿Puedo ir a la calle? ¿Por qué es la calle como esta? ¿Por qué es la calle como esta? ¿Por qué es la calle? ¿Por qué? ¿Por qué es la calle? ¡Vством! ¡Increíble! ¡Increíble! Gracias. 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 All season. 19 episode 9. Louis ruined Christmas for the family. Just look at if he wants it. As if he will find without her. All season. All season. All season. All season 4. All season. 21 episode 17. We have Louis. We have Louis. Who is Louis. A 477. To all season 4. Is that your report? t? Is. That is... For us today. Let's have a efficacy. Then Robides. Meeting 4 to 1, Is it resp abused? ¡Gracias! That´s chug Lennon Lennon Chances he careda defun Chances he can be wanted ¿Qué pasa? La historia de gente, es un caleco de la ciudad de Atolla y por los desastros de la gente. Y todo esto solo porque él te quería saber sobre el cúmen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Best round 1! ¡Complete recovery! ¡Score! ¡1-0! ¡As good as I am with a bow! ¡I promise you! ¡I was better with a sword! ¡Gracias! Remember, if you want me to heal you, stand very still. But also, avoid their bullets. 5, 2, 3, 2, 1. Round 3, capture the objective. Let's do it again, from the top. ¡isen! ¡Gracias ¡We must strike them down! ¡S금 en cargo de control ¡Segu modèle por su هنا?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Zhang, gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Team kill! ¿Cómo te voy a intentar esto de nuevo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A mother's work is never done. ¡Suscríbete! ¡Follow the rules and we won't have a problem! 5… 4… 3… 2… 1… Round 3… Capture the object. Last round. ¡Gracias! 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 We're a number one eight now! Ok? I'll get one one home. Grag posthprograms ¡Wouhers! Vale Team... Kil. Get healed. How about i try that next. Peg Dennis You are completely healed. Quick ¡Suscríbete! 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 ¡Guilte! ¡Tancha! ¡Aquí va a ser! ¡Suscríbete! 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 Ana, what has been going on in Egypt? It sounds serious. Just a few ghosts I'm laying dressed, it's nothing to worry about. I always worry, Ana. But I trust you are doing what is right. Five, four, three, two, one. Objective unlocks in 30 seconds. Usher them from this world to the next. Freezing! Steady. Steady. ¡Suscríbete!